¡Suscríbete al canal! El Frente Renovador, hace mucho tiempo, que también dice Siori, yo también lo quise instrumentar, pero no se termina de instrumentar, no se ponen de acuerdo. ¿Qué es lo que crees que sucede o cuál es el motivo principal por el cual no se puede llegar a un acuerdo en algo que hay, consenso general? Evidentemente no hay tanto consenso. Nosotros venimos hablando de las policías municipales, ya es del 2007-2008. Sergio en particular habla de la seguridad, barra inseguridad, desde hace muchísimo más tiempo. Así que evidentemente tanto consenso no hay. En particular en estas últimas semanas, con el proyecto ya enviado a la legislatura bonaerense, en realidad lo que tenemos es, lo que parecieran diferencias de forma, en realidad son diferencias de fondo. Claro, porque yo digo, por tan poquito no se pueden poner de acuerdo, pero es algo... Es que no es poquito, en principio porque el proyecto que presentó el ciolismo, o el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, el Frente para la Victoria, en realidad lo que plantea es que las policías municipales sean una especie de grupo de boy scout, digamos, que no pueden llevar armas, que no podamos invitar a participar a los policías retirados. Los policías retirados no son policías retirados por corruptos, ni policías retirados por mala función, son aquellos que decidieron tomar otro rumbo y que hoy podrían estar participando activamente de cuidar a nuestra comunidad. Sin embargo, no los dejarían participar en las policías municipales. Entonces, cuando sí, frente a la emergencia, los fueron a buscar. Entonces, no entiendo por qué. Si pueden participar de este plan de emergencia lanzado por el gobernador Scioli, no podrían hacerlo en las policías municipales. Ok, le trasfondo una cuestión política de que nadie quiere... Sí, por otro lado, a ver, por otro lado, la policía bonaerense tiene una capacitación de seis meses para los agentes y están planteando para las policías municipales 24 meses. Esto es lo que hace, todo esto lo que hace es que realmente las policías municipales puedan ponerse en marcha dentro de un año o dos años y no es lo que nosotros queremos. En realidad, lo que están haciendo con esto es mentirle a la gente. Le van a decir que salieron las policías municipales, pero después los intendentes no van a poder conformarla. Entonces, nosotros lo que planteamos es que nosotros queremos la policía allá. Sobre todo aquellos municipios como Tigre, que hace mucho tiempo que vienen llevando adelante una política pública, bien instrumentada, con las herramientas preparadas para solamente hay que darle el marco legal. Y en Tigre podríamos tener ya la policía municipal. Hemos demostrado, además, que la policía, los buenos móviles, la tecnología, hacen que el delito baje. Claro, muchos dicen, por ejemplo, todo el tema de las cámaras no sirve tanto como prevención, pero sí como esclarecimiento de los crímenes. Que en un punto también, el hecho de que haya justicia o de que se pueda penar a quien cometió el crimen es una pata muy importante, ¿no? Mirá, en realidad nosotros, tanto las cámaras como los botones de pánico en los colectivos, en los centros de salud, en las escuelas, ahora estamos poniendo botones de pánico domiciliarios, todas las herramientas de los comercios, eso suena a la alerta en el centro de operaciones Tigre, que es donde se monitorea toda la política de seguridad. Las cámaras, no solamente las cámaras que están en las calles, sino las que están adentro y afuera de los vehículos municipales. Tener controlados los recorridos que hacen tanto los vehículos municipales como los patrulleros bonaerenses. Todas estas cosas, en primer término, previenen cuando hay más patrulleros, cuando aquellos que están al margen de la ley saben que los estás vigilando, se cuidan. De hecho, hemos tenido testimonios y declaraciones de personas que fueron secuestradas fuera del distrito y cuando les decían que vivían en Tigre, los delincuentes no querían ir a las casas porque vivían en Tigre, decían, bueno, no en Tigre hay cámaras y nos agarran. Y por otro lado, por supuesto, que en el caso de cometerse el ilícito, las cámaras de seguridad son una prueba casi irrefutable para la justicia. La respuesta que dio el gobernador frente a la inseguridad cada vez más escalada es este plan de emergencia con sus 22 puntos. ¿Te parece que eso permite enfrentar el asunto de una manera, por lo menos, no sé, de emergencia que puede ayudar el planteo que hizo el gobernador Scioli a frenar la inseguridad? Mirá, por un lado me parece que está bueno, quiere decir que el gobernador y que todo el gobierno de la provincia asumió finalmente que el tema de la inseguridad es un problema grave y que además es prioritario para aquellos que vivimos en la provincia. Por otro lado, creo que llegó tarde. Me parece que después de 6, 7 años de gobierno, darte cuenta de que esto es lo más acuciante, habla por lo menos de caminar poco las calles de la provincia. Y después me parece que hay que darle tiempo. Declarar la emergencia de un día para el otro no resuelve nada. Sí puede hacer que algunos trámites como la compra de patrulleros, como la compra de cámaras, como todas aquellas cosas que es incorporar mayores y mejores herramientas se hagan más rápido porque vos sabés que la emergencia, entre otras cosas, lo que hace es que se eviten las licitaciones públicas por lo tanto, por ese lado, si está la voluntad, si tenemos la plata, cosa que la verdad es que no lo sé y tengo alguna duda, ojalá que eso se haga lo más rápido posible. Hasta ahora lo único que nos presentaron fue, bueno, pintar de nuevo los patrulleros que ya están. O sea, desde ese momento del lanzamiento hasta acá, ese fue el cambio, digamos, que vos conocés que sucedió. Yo hoy no veo ningún cambio. Yo lo que veo es que me levanto todos los días y que hay un nuevo ciudadano bonaerense o muerto o robado o secuestrado. La verdad, yo hoy todavía no veo ningún cambio. Espero que lo haya. Espero por todos nosotros que vivimos ahí. Pero digo, vos hablabas de los patrulleros. O sea, se suponía que con la ley de emergencia se iba a dotar de más patrulleros. O sea, los municipios... Pasó poco tiempo. Pasó poco tiempo, sí, eso es verdad. Hay que esperar, hay que esperar un poco. Yo sé la voluntad del ministro Granados. El ministro Granados era un intendente, es un intendente, no uso licencia, pero muy preocupado por la seguridad de quien nosotros, además, una parte de este sistema que implementamos en Tigre fue tomado como ejemplo lo que él estaba haciendo en Ezeiza ya hace mucho tiempo. Nosotros sabemos de la voluntad política y de la vocación por resolver este tema del ministro Granados. A mí me quedan algunas dudas respecto del gobernador Scioli. Pero, Scioli, más allá de la tardanza en reaccionar, ¿crees que efectivamente, por ejemplo, va a tener los recursos para instrumentar el plan? Hay sobre... Cuando vos hacés la diferencia entre Granados y Scioli, también se me ocurre esa interna que ha trascendido en los medios que existe, por medio de la cual Granados habría advertido a Scioli que si no salía la ley de policías municipales como estaba acordada, ahí va a renunciar. O sea, ¿vos creés que ahí hay una diferencia de criterio entre el ministro y el gobernador sobre el tema de seguridad? No, no sé. Habría que preguntárselo al ministro o al gobernador. Yo lo que te puedo decir es que las calles de la provincia de Buenos Aires están calientes. Sí. Y que a la gente le da miedo salir a caminar por su barrio, ya no ir a otros distritos. La gente tiene miedo y me parece que nosotros como dirigentes políticos y como gobernantes tenemos que dar respuesta. Y la respuesta hoy de la seguridad sigue estando en manos del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Te repito, nosotros celebramos la emergencia en materia de seguridad porque quiere decir que se dieron cuenta que esto existe, que no es una sensación, que la gente tiene miedo y que además ese miedo se traduce en hechos, ¿no? En hechos de inseguridad graves. Creo también que es tarde. Nosotros en Tigre comenzamos con nuestra política allá por el 2008, que fue en marzo del 2008, pusimos la primera cámara y en ese momento algunos se reían, otros decían que no servía para nada, otros hablaban de la intimidad de las personas, otros, bueno, se hablaron muchas cosas. Un tiempo después podemos mostrar que tomado seriamente, llevado adelante con responsabilidad, es un método que funciona y que además lo fueron tomando otros municipios. Sí, sí, sí. Ahora, vos hablabas cuando uno camina las calles del conurbano, camina el distrito, encuentra que la gente tiene este miedo que vos hablabas y también está la otra cuestión que es la social, ¿no? Porque en Tigre es un pueblo industrial, hay un montón de industrias allí asentadas y por ejemplo ahora estamos viviendo toda una crisis con la enorme cantidad de despidos en el sector automotriz. En ese sentido, ¿cómo ves vos en el día a día? Nosotros estuvimos con la gente de Volkswagen, con los directivos de Volkswagen, en Tigre está en Volkswagen, fuera hay un montón de autopartistas, la gente de Volkswagen nos decían que ellos están produciendo un cuarto de los autos que producían el año pasado y la verdad que es gravísimo porque empiezan a haber despidos, suspensiones, por ahí no despido pero suspensiones, digo, las suspensiones traen la misma incertidumbre a una familia que el despido porque además muchas veces las suspensiones terminan siendo despidos. Independientemente de esto me parece que lo primero que no hay que hacer es estigmatizar, lo primero que no hay que hacer es criminalizar la pobreza, una persona porque haya perdido su trabajo no necesariamente va a robar, si eso lo que hace es producir mucha tensión social, mucho descontento, mucho mal humor social, eso sí se traduce en violencia, en agresión, en malestar y me parece que si uno junta lo mal que está el sistema educativo, otra vez la pérdida de trabajo, no es solamente en la industria. Porque es un deterioro general, el deterioro del mercado laboral y el fuerte impacto que tiene hoy la droga en la sociedad, eso la verdad es una bomba de tiempo, esto es lo que nosotros vemos desde los municipios y sobre todo de los municipios como Tigre que tenemos una política de cercanía con la gente. ¿Qué te pasa cuando escuchás esos informes o tapas de revistas que se habla de narcotigre o de que todos los narcos están en Tigre o en Nordelta? Me parece que es una visión sesgada, me parece que hoy lamentablemente los narcotraficantes, los dealers, aquellos que venden, están en todos lados, no solamente aquellos que venden sino aquellos que compran, me parece que también lo que hay que ver es no solamente la oferta sino la demanda, qué pasa con la oferta y qué pasa con la demanda de droga, entonces ¿cómo compensamos? Hay que buscar políticas para ambas cosas, combatir el narcotráfico pero también ver qué pasa con aquellos que necesitan de los estupefacientes para seguir adelante con su vida. Sí, ahí hay siempre un agujero de la inacción del Cedronar estos últimos años, bueno de siempre. No es solamente el Cedronar María Julia, una persona que necesita un adicto. Esto es como todo, las políticas tienen que tener por lo menos dos patas, una de prevención y una de asistencia, una de prevención, una represiva, en todas las políticas públicas uno tiene que mirar ambos lados, son la cara de la misma moneda, cuando uno habla de la inacción del Cedronar, por supuesto. Hoy tenemos un montón de gente enferma que necesita estupefacientes para seguir. Ahora, hay un paso previo, que es por qué esas personas llegaron a ese punto. Entonces, ahí empezamos a hablar de educación, de trabajo, de contención, cómo hacemos para bajar los índices de violencia, que es un paso previo a la delincuencia. Ahí dijiste una palabra que, bueno, si bien parece, pareciera un lugar común o algo que siempre recalcamos, es la clave de todo, que es cómo hacer para que los pibes, en lugar de estar con el Paco o bebiendo alcohol en la esquina, estén en la escuela, estén haciendo, estén estudiando y estén pudiendo insertarse luego en el mercado laboral. Ahí vi que el Frente Renovador hizo una propuesta de educación el fin de semana, y me gustaría que me digas, ¿en qué se diferenciaría con la educación tal como la conocemos ahora, lo que ustedes proponen hacer? Hay un punto de partida que no tiene que ver directamente con la educación, o sí, o con varias cosas que tienen que ver con que los adultos tenemos que hacernos cargo de los pibes. Vivimos en una sociedad en que los grandes queremos ser chicos y entonces a los chicos no nos mira nadie. Estamos todo el tiempo soslayando el objetivo principal, que debiera ser que los pibes estén en la escuela, que los pibes tengan donde hacer deporte, que los pibes tengan una familia que los contengan, que tengan... Nos rasgamos las vestiduras hablando de los chicos y de las chicas, y al momento de la verdad los adultos están más preocupados por qué nos pasa a nosotros y cómo resolver nuestras angustias, nuestras urgencias, nuestras necesidades, y los pibes quedan relegados. Creo que esto es parte de lo que pasa en el sistema educativo. Me parece que están los dirigentes políticos peleándose entre ellos, los dirigentes sindicales peleándose entre ellos, ambos peleando entre ellos y no hay nadie mirando a los pibes. Me parece que está muy bien, yo creo que a los docentes hay que jerarquizarlos. Me parece que hay un montón de maestros, maestras, profesores, directivos de escuelas que tienen muchas cosas para enseñar. Esto fue un poco lo que hicimos el fin de semana. Nada, no es... Estamos todos viendo si descubrimos la pólvora y la verdad que no hay que descubrir la pólvora. Hay que ir a buscar a quienes saben, a quienes llevan adelante estas... A los que están todos los días con los chicos, los escuchan y saben cuáles son los problemas y de dónde vienen y por qué... Buscar quiénes están comprometidos. Si vos hablás con los chicos, sobre todo con los chicos del secundario, que es el problema más grave que tenemos, vos sabés que en tercer año de la escuela secundaria se produce el mayor desgranamiento. Cuando vos le preguntás a los chicos por qué no van a la escuela, lo primero que sale es porque nadie me mira, nadie me escucha, nadie sabe quién soy, si vengo o no vengo da lo mismo. Un poco pasa también eso con los maestros. ¿Pero eso cree que es básicamente por la falta de jerarquización de la carrera, de la docencia? Por supuesto, tiene que ver con que tampoco nadie le presta atención a los maestros, cuáles son sus necesidades. Y acá no pasa solamente por la discusión salarial. Es cierto, los docentes debieran cobrar más, es cierto. Pero también los policías, también los médicos, hay un montón de profesiones que son pilares de la comunidad en la que vivimos y debieran cobrar, debemos tener un salario mucho más amplio. Ahora, la dignidad en el trabajo no es solamente cuánto cobras por tu trabajo, sino en qué condiciones, cuáles son las circunstancias, quién te está mirando, sé reconocimiento o no de quién es tu jefe, si te acompañan en esta labor. También ha mutado el rol de los maestros en la comunidad, sobre todo en el último siglo. ¿Qué hicimos nosotros por los maestros? Les seguimos tirando, primero les tiramos la tarea de darles de comer a los chicos todos los días, después les tiramos la tarea de enseñarles computación cuando en las escuelas no tienen, no internet, cuando no se pueden enchufar las computadoras porque salta la red eléctrica, y además se los tiramos por la cabeza, no les enseñamos, no les explicamos. Lo primero es explicarles, mira, necesito que nos des una mano con esto, veamos cómo hacemos aquello. Me parece que hay, sobre todo, una desarticulación muy grande de todas las políticas, y eso traduce en que hay un montón de programas que no tienen un objetivo. Creo que lo principal que hoy el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, pero de la Argentina, le falta, es que no tiene metas, no tiene un objetivo, no nos medimos entre nosotros. Y esto no es con ánimo punitivo, no es para decirle a la maestra, vos sos mejor o sos peor, sino sentarnos, analizar, ver cuál es el plan, cuál es el proyecto. O sea, ¿te parece que sería bueno, por ejemplo, eso, un poco, o sea, más planificación, por otro lado también, que cambien las condiciones en las que se trabaja? En ese sentido, bueno, das pie para el asunto de las escuelas, de cómo están las escuelas hoy, qué pasa con los comedores, ¿no? Porque ese era uno de los reclamos que estaba dentro del reclamo salarial cuando fue el paro. Sí. No sé qué pasó ahora. La infraestructura escolar y la continuidad del servicio alimentario escolar. La verdad que mucho no cambió los proveedores, por un lado los proveedores del servicio alimentario escolar en la provincia de Buenos Aires, sin cobrar hace meses, ahora les retocaron un poquitito el precio de la cápita, digamos que por cada chico del almuerzo, hasta hace unos días le pagaban 5 pesos por chico, ahora se los retocaron a 6 y piquito, creo que 6,20. O sea, ¿le pagan para que le den almuerzo con 6 pesos? Sí. Es muy loco eso. O sea, ¿cómo...? No sé qué... El problema es que si todavía no terminamos de asumir que tenemos la inflación, ¿no? Entonces discutimos cuál es el porcentaje inflacionario. Y entonces el Estado tiene que... Digamos, ¿con qué...? Es muy difícil para el Estado, si yo no sé cuál es la inflación, o a mí me dicen que la inflación es... Sí. Uno, cuando es 10, para el Estado reconocer la suba de precios de un proveedor, cuando vas en el análisis de costos, ¿cómo hago...? Sí, de todas maneras, 6 pesos es una cosa ya que nadie puede... Pero además es ese número hace años. Claro. No es de... Bueno, hace 6 meses, es hace varios años ya que tienen ese valor por el almuerzo y por supuesto menos por el desayuno, la merienda. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en Tigre con eso? ¿Hay comedores que no están funcionando? ¿La municipalidad está cubriendo lugares a donde no está llegando...? Los comedores funcionan, funcionan porque, por un lado, los directivos y los docentes y las cocineras, los auxiliares, el personal no docente de las escuelas, pone mucho esfuerzo, mucho empeño, muchas veces hace magia, ¿no? Nosotros acompañamos mucho desde el municipio, también acompañamos a los proveedores, a mí me mandaron una nota en diciembre, otra en enero, otra en febrero, y nosotros fuimos acompañando, siempre explicando que lo que no se negocia es el menú, que el menú de los chicos no lo negociamos, más allá de que nosotros no tenemos jurisdicción sobre el tema, las escuelas, tanto como la policía, las escuelas son jurisdicción absolutamente provincial, nosotros nos metemos con la prepotencia del trabajo, porque además muchos directivos, muchos docentes de las escuelas, y a veces también los porteros o las cocineras nos mandan mail, nos llaman por teléfono, nos cruzan caminando las calles, nosotros vivimos en Tigre, caminamos en Tigre, y nos traen sus problemas, y el municipio de Tigre es un municipio que no va con anteojeras por la vida, encontramos un problema, un conflicto, y vemos cómo ayudamos a solucionarlo. Malena, te saco un poco del asunto de la gestión, que es tu día a día, es de lo que más hablas, porque es también a lo que te dedicas, son todos los temas que ves a diario, para llevarte un poco más a lo que está pasando a nivel nacional, y en ese sentido, me gustaría que me digas qué opinas sobre la situación de Vudú, el llamado indagatoria, las respuestas que ha dado, bueno, ustedes han sido muy cercanos desde el ANSES, o sea, y me imagino que lo conocés. Sí, hace 10 años que no lo veo. Ah, 10 años que no lo ves. Nunca más tuve, digamos, de hecho, yo con él casi no, digamos, no tuve más relación desde que fue ministro de Economía. Ah, está bien. Ni yo, ni Sergio, ni nadie, digamos, ni el grupo cercano a nosotros, no lo vimos más. Cuando escuchás la historia de la causa, te llama la atención, ¿qué te pasa habiendo conocido 10 años atrás y habiendo estado cerca de Vudú cuando escuchás la situación en la que está ahora judicialmente? Lo primero que pienso es que le pasó. Lo segundo que pienso es cómo no lo vi. De todas maneras, como hace ya tanto tiempo que no tengo ninguna relación, tampoco me hago cargo, ni muchísimo menos, ni creo que ninguno tengamos que hacernos cargo. Sí me parece que él tendrá que dar las respuestas que la justicia le pida. Creo, yo, Malena Galmarini, creo que debiera tomar licencia. Tiene un cargo muy alto como para seguir ahí. Yo entiendo aquellos que dicen que, bueno, que la presunción de inocencia, que el derecho a la defensa, y estoy absolutamente de acuerdo con eso. También creo que quienes estamos en la función pública tenemos otras responsabilidades y también tenemos otras oportunidades. conocemos más gente, tenemos por ahí algún... Más llegada. Tienen poder. Hay poder y que esas herramientas, a veces, algunos las ejercen de manera no ideal o no santa. Y entonces, creo, yo entiendo que él debiera, digamos, que hay que esperar a la semiplena prueba. También lo que digo es, es vicepresidente de la nación y si él utiliza sus herramientas de poder, a lo mejor no se llega nunca. Claro. Digo, si él, como él dijo, bueno, yo voy a responder a la justicia, me parece que tiene que hacerlo como lo hacemos cualquiera cuando somos ciudadanos comunes. Claro. Sin fueros. Exactamente. Ir y responder a la justicia sin fueros. Eso es lo que creo. Ya después, la verdad es que la causa no la sigo tanto, no la conozco tanto, no soy ni juez, ni fiscal, ni siquiera soy abogada. Claro. Así que no lo sé, más que lo que leo en los diarios, como todo el mundo. ¿Y cómo ves a Cristina? La veo este último tiempo haciendo un esfuerzo, por mejorar las cosas. En todo el mundo internacional y con todos los... Sí, en la economía. Creo que no alcanza. Me parece que no alcanza. Yo veo a nuestra gente muy mal. Muy mal. Por supuesto que no es el 2001. Ya algunos van a salir a decir, bueno, pero en el 2001. La verdad que yo no me comparo con los peores momentos. Claro. Hubo incluso peores momentos que el 2001. Y yo quiero que la gente viva bien. Ni siquiera me conformo con que viva mejor. Claro. Porque mejor podemos vivir todos los días y eso no alcanzar. Totalmente. Para que el que no tiene... No, aparte que si siempre nos comparamos con el peor momento de nuestra vida y si siempre vamos a estar un poco mejor que ese momento. Esto es lo que yo digo. La verdad, sí, es verdad. No estamos como en el 2001. Ahora, mi objetivo y el objetivo, por lo menos, del Frente Renovador es no llegar al 2001 y por eso estamos planteando todas las cosas que estábamos planteando respecto a la seguridad, del mínimo no imponible, de cómo planteamos la reelección en su momento. Creemos que la institucionalidad de un país es un pilar importante de esa nación, de ese país, de la democracia. Como fuimos planteando todas estas cosas, ahora vamos a empezar a plantear cuestiones respecto a la educación. Creemos que el trabajo y la educación son la otra cara de la inseguridad. Claro. Digamos que hay políticas que son a corto plazo y políticas son a largo plazo. Nosotros podemos seguir trabajando sobre la inseguridad todo lo que querramos. Podemos poner cámaras, podemos tener más móviles, más policías, más botones de pánico. Pero la verdad es que si no empezamos a que los chicos estén por lo menos 12, 13 o 14 años en la escuela. Claro. Y que además tengan clase todos los días. Y si pueden tener 8 horas de clase, mejor. Y si además dentro de la currícula tienen otro... Inglés o de límite. Sí, inglés. Inglés. Chino. Portugués. Veamos qué. Empecemos a discutir cuál es la currícula. Cuántas horas de... ¿Cómo vamos a incorporar la tecnología? Cuando yo iba al secundario iba una vez por semana al laboratorio de computación. Hoy nosotros en Tigre estamos llevando adelante un programa que se llama Aulas Digitales Móviles que lo que intenta y que vamos bastante bien es incorporar las computadoras al aula. Que la currícula... Es que es un aula que va hacia la escuela... Es un carro que tiene 30 computadoras adentro para todos los chicos más el docente y que entonces la materia que estén dando... No, computación. Sí. Sea lengua, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, cualquiera sea la materia que estén llevando adelante la puedan hacer con... Digitalmente. O sea, interactuando... con la tecnología en el aula. Para eso tuvimos que ponerle... Hacerles el piso tecnológico y conectar a internet todas las escuelas de Tigre porque a pesar de que hay algunas secundarias que tienen conectar igualdad, las computadoras llegaban a los colegios pero no se podían utilizar porque no había... Wi-Fi. Sí, porque no había internet de ningún tipo. Sí. Nosotros fuimos llevando adelante esto, estamos llevando... ¿Y esas zonas digitales cuántas hay? Ahora tenemos 10 escuelas, este año vamos a tener 10 más y... O sea... La intención es este año que todas las escuelas primarias de Tigre tengan las computadoras. Lo que pasa que nosotros en eso también somos más responsables antes de entregar las computadoras, antes de entregar el carro tecnológico, antes de llevar internet, antes capacitamos a los docentes porque si no es lo mismo que hacen todos, les tiramos la computadora por la cabeza y no saben qué hacer. Y entonces en vez de darles mayor autoridad en el aula les quitamos la autoridad porque los chicos conocen más del mundo digital que nuestras docentes. Digo, me pasa a mí en mi casa, no estoy hablando de los docentes, me pasa a mí con mis hijos. Claro, te pasa por arriba. Sí. A nivel digital. Es así. Absolutamente. Si no tienen los docentes ese apoyo es imposible, ¿no? Obviamente. Además es habilitarles un mundo distinto. Y es el mundo en el que van a tener que moverse. No es que hay la opción de no entrar. Así como cuando nosotros éramos chicos la preocupación era cuidado cuando cruces la calle, cuidado en la esquina, cuidado cuando vayas al kiosco y vuelvas. Hoy la banda ancha es esa avenida a la que antes le tenían miedo nuestros padres. y me parece que trabajar no solamente sobre cómo se utiliza sino la mejor manera y cómo nos cuidamos en el mundo digital. Cómo prevenimos el ciberbullying, cómo prevenimos el grooming. Sí, sí, sí. Que es el abuso a través de la red. Hablan todos los expertos en educación y cuestiones sociales pero que no están instaladas o que no hay herramientas en las escuelas públicas para que puedan ser solucionadas o para que puedan ser no hay gabinetes en todas las escuelas por ejemplo para lograr que los chicos con dificultades no se vayan del colegio sino que se queden y sean contenidos. No existe eso. Entonces claro todos hablamos y hablamos y vemos el problema pero está como todo de guarición. Yo siempre digo es muy fácil hablar del sistema educativo del sistema de salud del sistema pero para poder hablar con propiedad de todo eso hay que ir a las escuelas hay que ir a los hospitales hay que caminar la calle hay que bajarse del helicóptero o de los autos con custodia y salir a ver qué pasa hablar en los barrios Lo que dicen los zoolistas es bueno una cosa es manejar Tigre otra cosa es manejar la provincia de Buenos Aires ¿no? Bueno nosotros Tigre lo manejamos bien Pero como que hablan de la escala y la dimensión del problema en relación a... Querida María Julia yo creo que hay un montón de cuestiones que es al revés que hay que descentralizarlas digo claramente la infraestructura escolar no se puede manejar digamos y Tigre está a 100 kilómetros de la plata Carmen de Patagones está a mil ¿cómo puede saber nadie qué pasa en una escuela en Tigre hay 188 servicios escolares 135 edificios ¿cómo puede saber la ministra qué está pasando en una escuela de hecho la última vez que tuvimos un problema en una escuela la llamé por teléfono y la contestación fue que no tenía tiempo de atenderme ¿de quién hablas? ¿de la directora de escuela? de la ministra de educación con Nora con quien yo tengo excelente relación y excelente relación personal ahora si en Tigre hay 135 edificios escolares en la provincia y 10.000 es imposible que ella pueda entender la gravedad de qué está sucediendo en un distrito en una escuela en un distrito de los 135 de la provincia por eso es importante darle más poder a los municipios yo creo que pero además lo hace la constitución del 94 cuando habla de la autonomía de los municipios digo hoy los intendentes dejaron de ser la palabra intendente remite a los intendentes de los barrios de los portales de los administradores de los consorcios claro entonces hasta hace unos años los intendentes nos ocupábamos de la lamparita de levantar la basura alumbrado barrio de limpieza sí lo cierto es que hoy cada vez más luego de una época de mucha globalización en algunos temas la globalización lleva a la localización y entonces hay que dar respuesta la gente necesita la proximidad de mayor cercanía sí y entonces lo que hay que hacer es si un intendente no entiende que esto es lo nuevo y que los intendentes pasaron a ser más jefes de gobierno que es lo que se hizo con la capital claro con la ciudad autónoma de Buenos Aires sí es como estados provinciales lo que hay que hacer es cambiar a los intendentes tigre tiene 400.000 personas claro y con muchas realidades de acuerdo a los barrios de acuerdo a los a las localidades digamos tenemos zonas semirurales tenemos zonas rurales la isla digamos zonas densamente pobladas ¿no? villas de emergencia y barrios cerrados y todo eso y Malena ¿crees que se van a poner de acuerdo finalmente con el tema de las policías municipales? hablabas de yo espero que sí pero la verdad es que para ponernos de acuerdo van a tener que modificar algunos de los artículos que son estos de los que hablábamos y algunos otros y hoy todavía no vemos no encontramos eco en el kirchnerismo en el zoolismo de la provincia de Buenos Aires para cambiar estas cosas por lo tanto nosotros vamos a seguir oponiéndonos si hoy pero hablan con Granados ustedes sí, sí, sí hemos estado estuvieron los intendentes en varias oportunidades ¿estás cerca del Frente Renovador? ¿crees vos? ¿a futuro lo ves a Granados cerca del Frente Renovador? ¿el ministro? no, de ninguna manera pero a ver yo hablo con todos los ministros yo hablo con el ministro Poli hablo con la ministra de la Lucía no me toca hablar con Alejandro Granados porque no porque no no es mi área pero ojalá todos pudiéramos dialogar hablar charlar discutir debatir y ponernos de acuerdo hay un momento en el que yo pienso una cosa el otro piensa otra y como te decía al principio las diferencias son de fondo por lo tanto si no se modifican estas cosas nosotros nos vamos a mantener en nuestra postura ganemos o perdamos por último cortito que nos fuimos medio como nunca habíamos hablado aquí en Infobae ¿te ves a futuro en un cargo político? o sea candidateándote a diputada intendente no a mi no no yo soy bajo perfil como hablaste el tiempo de gestión es como que es algo que te moviliza mucho si de todas maneras yo creo que uno puede gestionar desde cualquier lugar lo he hecho sin tener ningún cargo lo hice estando acá bajo perfil tu marido no dice lo mismo no no estoy cargando porque siempre dice que tenés carácter pero yo tengo carácter tengo mucho carácter tengo mucha personalidad creo que es parte de mi activo decirlo dicen que las mujeres tienen carácter bueno todos tenemos carácter lo que pasa es que las mujeres se esperaría el problema es que cuando los varones tienen carácter son de personalidad fuerte y valientes y las mujeres somos locas o brujas totalmente yo tengo mucho carácter sé quién soy sé qué quiero sé qué pienso sé hacia dónde voy y no querés ser candidata y lo defiendo y eso lo defiendo y no querés ser candidata después me cuesta la exposición lo sabrás me cuesta mucho la exposición mediática no me acostumbro no me acostumbro pero no querés ser candidata a que hablen de mí creyendo que porque saben mi nombre me conocen pero no querés ser candidata no no a mí no me divierte no me divierte ser candidata yo me quiero quedar en Tigre que es mi lugar el lugar donde yo soy feliz donde están mis hijos donde está mi casa Malena gracias por haber venido no gracias a vos Malena Julián